Servicios informativos de Navarra Televisión. Osasuna presentará en la primera quincena de junio su plan de viabilidad económico ante Hacienda. Ese es el compromiso al que se ha llegado tras la reunión entre los directivos del club y los responsables del departamento. Buenas noches. Las noticias se precipitan en Osasuna ya que esta tarde el directivo Manolo Ganuza ha presentado su dimisión por desavenencias con el presidente y el resto de la junta directiva. Además, en este jueves la presidenta Barcina ha anunciado que ha pedido una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar sobre el cumplimiento del objetivo del déficit. La presidenta considera imprescindible este encuentro para terminar de acordar el cierre del objetivo de déficit de 2013 y analizar la situación creada con la exigencia del Estado de un plan de ajuste por su incumplimiento. A los grupos de la oposición no les han gustado las nuevas medidas del reparto de trabajo en la administración del Ejecutivo Foral que contemplan permisos temporales. Hoy se ha aprobado tomar en consideración debatir una propuesta impulsada por Izquierda Izquierda que plantea contratos a interinos a tiempo completo. Una persona con un salario completo, bueno y otra persona en desempleo o un país en que los dos tengan por lo menos mitad de jornada y mitad de un salario. Lo presentan esto como la panacea para el reparto del empleo y combatir el paro. O sea, indignante. Y esta tarde, asamblea de los trabajadores de Cosca y Cobol para analizar el rechazo de la empresa. Su propuesta de bajarse el sueldo un 15% de forma temporal. Entre reunión y reunión, el comité sigue pidiendo a la empresa un plan industrial. La consejera Goycoetxea piensa que una de las soluciones pasaría porque los trabajadores se hagan con parte del accionariado. Recta final de la campaña electoral. Hoy la ministra de Sanidad ha estado en Pamplona visitando el Centro de Investigación Médica Aplicada y participando poco después del acto electoral del Partido Popular a los pies del Monumento a los Fueros. CaixaBank acuerda con la Confederación de Empresarios de Navarra un convenio para contratar a personas en riesgo de exclusión. Se han creado 52 empleos en lo que va de año en nuestra comunidad. Y hoy se ha presentado ante más de 200 empresarios la nueva directora territorial en Navarra, Ana Díez. La Policía Municipal de Pamplona pide colaboración ciudadana para esclarecer el atropello de una menor esta semana en la calle Tajonar. El accidente se produjo en el paso de peatones situado en la concluencia de esta calle y Santa Marta. Esta imagen se repetirá el próximo miércoles 4 de junio cuando la Abadía de Leire reciba a los Príncipes de Asturias y de Diana para presidir una nueva edición de entrega de los premios que llevan su nombre. Este año ya lo saben para el capuchino Jarsicio Amadeo. El acto será retransmitido por Navarra Televisión. La oposición contrarresta la postura del gobierno ante el reparto del trabajo en la administración y lo hace aprobando la toma en consideración de otra ley para que los contratos a interinos sean a tiempo completo. Les acusan de crear mini-jobs en la administración foral, pero el gobierno insiste en que su propuesta de trabajo temporal es una apuesta por la calidad y por la creación de empleo. A la ley que ayer presentaba el gobierno para hacer extensible a toda la administración la posibilidad de realizar contratos a tiempo parcial, hoy el Parlamento le daba la espalda. La rechazaba apoyando otra norma que en este caso regula y pone la lupa en el uso de las administraciones públicas a la hora de hacer contratos temporales. No nos queda otro remedio que regular por ley para que ustedes no vengan con sus famosos decretazos a precarizar el trabajo de los empleados y las empleadas públicas. Los grupos han unido sus votos para exigir que la contratación temporal esté regulada y les acusan de crear mini-jobs en la administración foral. ¿Qué es mejor? ¿Una persona con un salario completo bueno y otra persona en desempleo o un país en que los dos tengan por lo menos mitad de jornada y mitad de un salario bueno? La propuesta llevada al Pleno por Izquierda Esquerra admite excepciones en el Servicio Navarro de Salud y en Educación. Se oferte empleo público temporal y precario y se pretenda regular por ley cuando la tendencia ha de ser a jornadas completas y la tendencia ha de ser a un trabajo de calidad. No estamos hablando de repartir ninguna miseria, muy al contrario, si a eso le sumamos que la gente puede cobrar el 50% de la prestación del desempleo y tiene el 50% de su año, de su tiempo, de su mes para o bien trabajar en otras cosas, en cuyo caso, o formarse o preparar una posición o dedicarlo a su conciliación de vida familiar es de una exactitud y de una falta de consideración a la gente que está en desempleo tremenda. Tanto UPN como el Partido Popular se han abstenido. Dicen que coinciden en un aspecto de la ley, el que habla de la movilidad de las mujeres afectadas por la violencia de género y se preguntan por qué se puede hacer este tipo de contratos solo en salud y educación. Navarra ha pedido una reunión con el Ministerio de Hacienda para acordar el cierre del objetivo de déficit de 2013 y para analizar la situación creada con la exigencia del Estado de un plan de ajuste por su incumplimiento. La presidenta Barcín ha dicho que le ha sorprendido que haya una advertencia del Ministerio solicitándole ese plan sin haber culminado esa negociación que tienen en marcha en relación con el cierre del objetivo del déficit, cuestión en la que Navarra y el Estado discrepan. Hoy la consejera de Economía ha expresado en el Parlamento la voluntad del Ejecutivo de reducir los niveles de endeudamiento. Hoy Cueche ha remarcado que Navarra es una de las comunidades que menos ha aumentado su deuda en tres años. Un pleno en el que también se ha tomado en consideración una propuesta de izquierda-esquerra que reclama a Madrid retirar a la Iglesia el privilegio de inmatricular bienes. La propuesta se ha aprobado con los votos en contra de UPN y PP. Los votos a favor de PCN, Bildu, Aralar, Izquierda-Esquerra y los parlamentarios no adscritos de Guerro Abay han posibilitado esta toma en consideración de esta iniciativa que si es aprobada será remitida al Congreso de los Diputados. El pleno también ha instado al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara en seis meses un plan económico e industrial para nuestra comunidad. La moción del Partido Popular ha contado con el apoyo de UPN y PSN, la abstención de Aralar, Nafarro Abay e Izquierda-Esquerra y el voto en contra de Bildu y Guero Abay. Piden que se incorporen medidas para generar empleo estable y de calidad y que incentiva el sector industrial en las comarcas más afectadas por la crisis. Pues mientras, el futuro de Ecosca y Cobol sigue en el aire. La plantilla de las factorías han celebrado esta tarde una asamblea informativa para analizar el rechazo de la empresa a su propuesta de bajarse el sueldo un 15% de forma temporal. La consejera de Economía, Lourdes Guaycuechea, ve como posible solución que los trabajadores se hagan con parte del accionariado. La plantilla de Ecosca y Cobol se ha reunido esta tarde en una asamblea informativa para hablar de la negativa de la dirección a la propuesta de reducir un 15% la masa salarial. Lo único que nos concedieron fue una quinceava paga en el supuesto de que hubiera beneficios, pero equivalente a la mitad de una mensualidad, la mitad de una mensualidad. Entonces, a todo lo demás que nosotros propusimos con la buena voluntad, nos dijo que no. Por su parte, la consejera Lourdes Guaycuechea, aunque ve complicado el futuro de la planta Navarra, anuncia que una de las opciones pasaría porque la plantilla se hiciera con parte del accionariado. Yo creo que Cosca sería una de las empresas que sí que a futuro se podría plantear una salida como pudo ser la de Muebles Alcedo Paso por Concurso, pero como la de Sonsundegui. Una medida que tampoco satisface a los trabajadores de Cosca y Cobol. Lo primero que tenemos que buscar es otro grupo inversor. Ya nos bajó el salario en Cobol en 2013, en marzo de 2013, un 15%, ¿de acuerdo? Y aquí en Cosca, en enero, les bajaron un 20%. ¿Y dónde nos ha llevado esta situación? A donde estamos ahora, a nada. La planta de Cosca parada y nosotros trabajando al 50%. Por eso, el Comité de Empresa continúa demandando un plan industrial a la empresa y solicitando nuevas reuniones con la consejera. Y hoy, ante más de 200 empresarios navarros, se ha presentado la nueva directora territorial de la CAISA en nuestra comunidad, Ana Díez Fontana. Primera toma de contacto de 10 con el empresariado navarro, tras asumir el cargo de la entidad el pasado 1 de mayo. Ha sido en un acto organizado por la Confederación de Empresarios de Navarra, al que también ha asistido el director general de negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz. Alcaraz ha ofrecido cifras. CaixaBank, con 180 oficinas y más de 450.000 clientes en Navarra, renovó con la CEN un convenio para facilitar la financiación de las empresas navarras con 500 millones de euros. El año pasado, CaixaBank aprobó un total de 1.850 millones en créditos para las empresas. Ana Díez, que previamente a esa reunión se llevaba un acuerdo con los empresarios navarros para fomentar la contratación de personas en riesgo de exclusión social, se hará a través del programa Incorpora, que este año de momento ya ha generado 52 empleos en nuestra comunidad. Firma para impulsar la contratación de personas en riesgo de exclusión. La Confederación de Empresarios de Navarra y la Obra Social, la Caixa, quieren fomentar la integración laboral de personas con discapacidad, parados de larga duración, es reclusos, jóvenes en situación de vulnerabilidad, inmigrantes o víctimas de violencia de género. Incorporar en los programas de formación que tenemos que se presten a ello un módulo de responsabilidad social empresarial. De manera que alertando de nuevo a nuestra comunidad empresarial de la importancia de estos temas. Y sobre todo, lo que más nos gratifica es poder ayudar a personas que ahora mismo se encuentran con graves dificultades de exclusión en poder mejorar y sobre todo obtener un trabajo que les ayude a mejorar su calidad de vida. Y todo esto a través del programa Incorpora, que nació en el año 2006. Desde entonces, en la comunidad foral de Navarra, se han generado 864 puestos de trabajo y en el conjunto de toda España han sido más de 50.000 personas las que han accedido a un empleo a través de este programa. El año pasado en Navarra se incorporaron 197 puestos de trabajo. En lo que va de año, el programa ha generado 52 empleos en nuestra comunidad. Los extranjeros afiliados a la seguridad social en Navarra se sitúan en 19.207 en abril. Son 135 más que en el mes anterior y representa una subida de 0,71%. Eso sí, respecto a abril de 2013, el número medio de afiliados extranjeros a la seguridad social en Navarra ha bajado casi un 11%. Del total de los extranjeros afiliados a la seguridad social, 8.500 proceden de la Unión Europea, 10.707 de países de fuera. Y hoy UPN ha denunciado un ataque registrado contra su sede en el Valle de Baztán. Al parecer desconocidos han lanzado pintura roja contra la fachada y el interior del balcón. Un ataque que UPN ha calificado de lamentable y repudiable y que demuestra su juicio, a juicio de los regionalistas, como hay un sector de la sociedad que sigue jaleando el vandalismo y que quiere amedrentar y amenazar a la ciudadanía. Y ayer en Cataluña, varias personas lanzaban objetos al coche del ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, y a la líder del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, cuando acudían a un mitin. Hoy la ministra de Sanidad, Ana Mato, de visita en Pamplona, ha rechazado de pleno este tipo de acciones. Lo que sucedió ayer es intolerable. Creo que se puede uno manifestar, puede uno expresar su opinión, pero nunca a través de la violencia y, por tanto, lo rechazo absolutamente y espero que se den las explicaciones oportunas porque creo que nunca debería suceder. Lo acaban de ver. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha estado hoy en Pamplona visitando el CIMA, compañera del candidato popular Pablo Zalba. La ministra asegura que la sanidad es uno de los ámbitos más importantes y dice que trabajarán para que la investigación se aplique a la medicina de una manera más rápida. La ministra, Ana Mato, ha visitado las instalaciones del Centro de Investigación Médica Aplicada. Mato ha destacado que el CIMA trabaja en un ámbito vital para la mejora de la sanidad y se ha comprometido a trabajar con la Universidad de Navarra para trasladar a la atención sanitaria los logros de la investigación. Creo que todo lo que hagamos en favor de la salud de las personas, todo lo que se haga en favor de la investigación es importante y en poder implementar más la investigación y trasladarla más rápidamente a los pacientes en todos los avances que se realicen. La ministra también ha respondido ante las críticas que han suscitado las palabras del candidato Arias Cañete y asegura que siempre ha trabajado por la igualdad. En este sentido, Ana Mato ha destacado el trabajo que todavía queda por hacer en este ámbito. Utilizo una expresión poco adecuada, que lo ha reconocido, y que el debate no se centrará en una u otra declaración, sino en lo importante, que necesitamos las mujeres, necesitamos conciliar la vida familiar y laboral y horarios flexibles, necesitamos igualdad de salarios que los hombres por el mismo trabajo y hoy no lo tenemos. En su visita, la ministra ha estado acompañada por Pablo Zalba, parlamentarios y senadores populares y por la delegada del Gobierno en Navarra. Los socialistas navarros han hablado sobre la situación de los jóvenes y han pedido la comparecencia de la consejera Lourdes Guay-Cuechea para que explique el nuevo plan de empleo destinado a este colectivo y dotado en su mayoría a través de fondos europeos. El Partido Socialista Navarro ha denunciado la precariedad laboral de los jóvenes de los que dice que el Gobierno del PP está condenándoles al exilio económico. Decía Cañete el otro día que nos íbamos a convertir España en locomotora del crecimiento de los países europeos. Pues bien, yo me gustaría decirle al ministro Cañete que a los jóvenes nos están obligando a ir en el vagón de cola. Por este motivo, los socialistas europeos han propuesto una garantía juvenil que promueva el empleo en este colectivo, un fondo europeo que también beneficiará a Navarra, dotándole con 8 millones de euros al plan anunciado ya por el Ejecutivo Foral y del que se beneficiarán 5.000 jóvenes. Sin embargo, al PSN le resulta insuficiente. Los mayores de 25 años quedarían excluidos de este plan. Y hay que decir que el 27% de los jóvenes navarros que se encuentran en desempleo son jóvenes mayores de 25 años. Dicho plan se va a quedar en la mitad de los tipulados. Además, los socialistas navarros recuerdan que la formación de los jóvenes es indispensable pero que la empleabilidad tiene que convertirse también en un pilar sólido. La candidata del PNV para estas elecciones europeas, Izaskun Bilbao, ha estado en Estella donde ha hablado de las desigualdades entre hombres y mujeres que todavía se dan en toda Europa. Tenemos estadísticas homogéneas que nos permitan conocer la verdadera dimensión de la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Que nos ayuden a medir el efecto de lo que hacemos y corregir y compartir. Apoyaremos una estrategia europea contra la violencia de género y la aplicación de la Directiva de Protección para las Víctimas. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha propuesto en Zaragoza la aprobación de un salario mínimo interprofesional por valor del 60% del sueldo medio para toda la Unión Europea y ha defendido la creación de una renta básica para que el Estado sea garante de los derechos de la ciudadanía y ha criticado la apertura de una cuenta de Twitter por parte de la Casa Real. Pero a pesar de que le laven toda la imagen que quieran, el juancarlismo y la monarquía están en declive. Y esta sociedad, mayoritariamente y especialmente la gente joven, cada día más está aspirando por tener una república. La portavoz de UPyD acusaba ayer en un acto electoral al PP y al PSOE de esconder que van a gobernar en coalición en Europa y agradecía la información facilitada a la canciller Angela Merkel. La canciller ha entrado en campaña y ha explicado hoy que ya está preparada la gran coalición para la comisión y que ya están de acuerdo el Grupo Socialista y el Grupo Popular Europeo para hacer una comisión europea en una gran coalición. Por tanto, da igual que voten a uno que a otro porque ya han decidido que van a gobernar juntos. Varios miembros de la coalición EH Bildu han elegido este lugar, la plaza de Conde de Rodezno en Pamplona, para denunciar que el nombre de esta plaza insulta cada día a los miles de asesinados por el fascismo en nuestra comunidad. Esta plaza es el símbolo de la desvergüenza del Estado español, de la desvergüenza de este Estado. El símbolo, además, del chiringuito foral, el símbolo de la España una, grande y libre. Pero esa placa, con ese nombre que insulta la memoria, desaparecerá pronto. Y ayer, debate electoral a seis celebrado entre las formaciones políticas con actual representación en el Parlamento Europeo. El acto, organizado por la Asociación Navarra de Debate, se celebraba en la residencia Fuerte el Príncipe de Pamplona y contaba con la presencia de Pablo Salva, Juan Moscoso del Prado, Javier Barinaga, Manu Ayerdi, Codes Echalecu y Maiti Turre. Se debatió sobre política económica, política social, derechos y libertades y el futuro de la Unión Europea. La policía municipal de Pamplona ha solicitado colaboración ciudadana para esclarecer el atropello de una menor que sucedía esta semana en la calle Tajonar, el martes. El vehículo involucrado era un todoterreno o monovolumen de color negro conducido por una señora de mediana edad. Al parecer, la señora paró y pensó que la niña se encontraba bien, por lo que no llamó ni a la policía ni a las asistencias médicas, a pesar de que después la joven fue evacuada al complejo hospitalario. Desde policía municipal se ha facilitado un teléfono para que la propia implicada o cualquier testigo ayude en arrojar luz a este suceso. Multado por girar la cabeza más de 45 grados. Ha ocurrido en Pontevedra y las sanciones de 100 euros. El afectado no da crédito. No daba crédito cuando leyó la razón por la que le habían multado, girar la cabeza más de 45 grados. La cojo con asombro, con perperacidad y bueno, pues termino indignándome, claro. Conducía por esta carretera de pollo en Pontevedra cuando un policía que estaba en un control de velocidad le sancionó con 100 euros por hacer este gesto. Los radares no se conforman con multar a la gente por exceso de velocidad. Ahora también te multan cuando giras la cabeza. Pero el caso de Francisco no es el único. Seis personas fueron multadas el mismo día, a la misma hora, en este mismo punto y por la misma razón. Para mí también fue una sorpresa. Yo creo que es exagerado. Es llevar la interpretación del código a un extremo bastante grande. Me parece un cachondeo. Están multando por tonterías, la verdad. Y aunque girar la cabeza más de 45 grados es sancionado por el código de circulación, el Ayuntamiento de Pollo investigará un posible exceso de celo de sus agentes. Si veo para el espejo retrovisor estoy girando la cabeza. Francisco ya ha recurrido la multa. Los expertos insisten en prohibir el tabaco en coches que viajen con niños. Se quiere evitar que sean fumadores pasivos. En el Reino Unido está prohibido ya desde hace meses. Para un fumador pasivo, el tabaco en un coche es 23 veces más nocivo que el humo en un bar. Para los menores, ese riesgo se dispara. La capacidad de absorber el tabaco es mucho más alta que nosotros. Lo ven a diario los médicos de familia y por eso han decidido cuantificar el apoyo que tendría prohibir el tabaco ante menores en un coche. El 95% de los encuestados a favor de esa prohibición. Es perjudicial para la salud de los menores. No tendría que estar prohibido, ya tendría que salir de uno mismo. Se fuma dentro del coche. Cuestión de salud o intromisión en la intimidad. Cada uno puede hacer lo que le venga bien. En la vivienda, la exposición de menores al tabaco está más controlada. En la terraza o en la calle. Que salga fuera al patio. Tres de cada cuatro fumadores trata de crear en casa espacios sin humo, pero al volante las precauciones son menos. En Reino Unido, la ley que prohíbe fumar en el coche si hay menores de edad se está tramitando y en breve podría entrar en vigor. Tras lo sucedido el domingo en el Sadar con la avalancha de parte del graderío Sur, hoy en Granada se ha hecho un simulacro recreando una situación parecida. Se ha hecho con alumnado de técnico de emergencias sanitarias. Este era el momento en el que una valla cedía en el partido de los Asuna contra el Betis. Se vivían momentos de angustia para rescatar a los heridos. Una situación que hoy han recreado en Granada. Son alumnos de técnico en emergencias sanitarias. Mándame dos básicas y apoyo logístico. Ha ocurrido un accidente en la grada mientras se jugaba un partido de fútbol y hay ocho personas heridas. Y vamos a recrear esa situación y cómo deben de intervenir los futuros profesionales del técnico de emergencia. Lo primero es catalogar a los heridos, clasificar los leves y los que están más graves mientras se acota el área de rescate. Poner orden a ese caso. Entonces empezamos sectorizando. Fundamental también el apoyo psicológico. Imprescindible no dejar solos a los heridos. Estoy vivo, ¿no? Sí, sí, estoy aquí. Y mientras se evacuan uno a uno se va montando un puesto médico para atenderles. Son situaciones muy traumáticas que en cuestión de segundos tiene que saber reaccionar. Aquí se estabiliza a los pacientes mientras que en un espacio apartado se lleva a los que han fallecido. El secreto de que el rescate funcione es que el tiempo de respuesta sea el mínimo posible. Estos alumnos hoy lo han conseguido. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Hacienda le ha puesto un plazo a Osasuna. En la primera quincena de junio deberá presentar un plan de viabilidad aportando datos concretos sobre la situación en la que se queda el club tras el descenso a segunda. El Departamento de Economía quiere conocer cómo se puede afrontar el pago de la deuda. Durante casi dos horas Archanco y el directivo Sancho Bandrés han estado en la sede de Hacienda con la consejera Goycoeche y su equipo. Han pedido tiempo para hacer números y poder presentar un plan de viabilidad con el que hacer frente al pago de la deuda. La decisión de Hacienda sobre qué hacer con el club se tomará en base a ese documento. Entendiendo que a todos nos impaciente y nos gustaría saber ya qué es lo que va a ocurrir, pero las cosas requieren un tiempo de maduración y requiere verlas con perspectiva. La deuda que tiene Osasuna con Hacienda es de unos 40 millones de euros. La consejera ha aclarado que el club está al corriente de pago de lo que le corresponde tras el último acuerdo suscrito. Hacienda además tiene pactadas varias garantías de cobro. Dentro de esas garantías había garantías inmobiliarias, también había una cuenta mancomunada en la que se cobraban parte de los derechos de televisión para hacer frente a las deudas y también estaban ignorados algunos traspasos de jugadores. La consejera ha insistido en la reunión en que hará cumplir la ley como a todos los contribuyentes, pero que no se cierra una negociación en un momento de dificultad para el club. Sobre un posible concurso de acreedores, aclara que es potestad del club acogerse al mismo. Manolo Ganuza ha demitido como directivo de Osasuna. Próximamente Ganuza explicará los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Tras demorar su decisión 24 horas, Ganuza no ha cambiado de opinión. Las profundas discrepancias existentes con el resto de la Junta y que se plasmaron ayer en la Junta extraordinaria. No se preveía una Junta fácil y así fue. Tanto Purroy como Ganuza habían forzado a todos a mantener esta reunión. Su idea era convencer al resto para irse. Pero la convocatoria por parte del presidente de una asamblea extraordinaria para someter a votación su continuidad les pilló con el pie cambiado. Durante dos horas los directivos analizaron la situación interna del club y decidieron seguir adelante con la idea del presidente. La propuesta es presentarnos delante de lo que nos votaron y si dicen que nos vayamos nos vamos y ya está. ¿Tú no dimites entonces? No, yo no dimito. No dimito porque me parece la mejor solución. Lo mismo que estoy ahora diciendo que me quedo, si me dicen que me vaya me iré, sin ningún problema. De todas formas una cosa de... Igual hasta me hacen un favor. El más convencido de su dimisión era en principio Ganuza. El directivo finalmente frenó su deseo de irse a pesar de sus enconadas discusiones con sus compañeros de Junta. Un Ganuza que salía descompuesto de la reunión. Quiero consultarlo con la almohada. Con la almohada sí dimito. Con la almohada, sí, sí dimito. La asamblea extraordinaria para junio sigue en pie. Si los socios lo deciden, el presidente y su junta se marcharán y convocarán elecciones. Y a todo esto los jugadores se han despedido hoy en Tajonar, último entrenamiento de la plantilla. Algunos futbolistas volverán a mediados de julio, otros no regresarán a Pamplona de sus vacaciones. Visto el futuro incierto de la entidad que afecta a gran parte de la plantilla, algunos jugadores han preferido no hablar y han salido por la puerta de atrás en Tajonar. Otros sí que han dado la cara, pero sin aclarar cuál va a ser su futuro. Si el club quiere que siga, yo estaría encantado. Entonces ya no depende de mí. También depende del Watford y también de que se llegue a un acuerdo y todo eso. Yo ya juego en segunda división y a mí no se me caen los anillos, pues juego en segunda división. Entonces no tengo ningún problema. Mi objetivo ahora mismo es Osasuna y si me quedo, pues intentar devolver la máxima categoría. Me siento en deuda con Osasuna, con su gente que me ha tratado también, con Martín González y un poco haré lo que ellos digan o lo que ellos puedan. Riera tampoco lo ha desvelado, pero sí ha dejado entrever que si Osasuna no cumple a 30 de junio habrá denuncias por parte de algunos integrantes. Eso sí, el catalán ha argumentado el porqué. He pasado una ley concursal, he estado también seis meses sin cobrar en otro club. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo porque en caso de que el club entre en ley concursal o tenga algún problema que no pueda pagar, el que nos cubre sería la liga. No se esperan salidas de jugadores de la casa. Canteranos como Miguel Flaño y Lluyer saben que tras la retirada de Puñal son el emblema rojillo en esta nueva etapa de los Osasunismo. Nos hemos caído y tenemos que levantarnos. Nuestra labor tiene que ser el de levantar otra vez al club y a Osasuna y en ello vamos a trabajar. La temporada finaliza mañana tras el amistoso que Osasuna disputa ante la Real Sociedad en Villatuerta en el homenaje a Xavi Flores, jugador de Londalan, fallecido en accidente laboral en 2012. 14 futbolistas del primer equipo y cuatro del filial acudirán. No lo harán Loe, Silva, Armenteros, Cejudo, Arribas, Lobato, Joan Oriol, Manu, Puñal y Damiá. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La Junta del Valle de Salazar ha firmado un contrato para los próximos cinco años con una empresa maderera con el objetivo de lograr un mayor aprovechamiento forestal. Este es nuestro apunte ecológico de la noche. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década, con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Este contrato va a permitir generar más empleo y economía en el valle y fomentar una gestión sostenible de los montes de Salazar. De esta manera, la economía del valle se asegura unos ingresos anuales de 150.000 euros al año por la venta de unos 69.000 metros cúbicos repartidos a lo largo de 670 hectáreas. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década, con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Los príncipes de Asturias y de Viana vendrán a Navarra el próximo día 4 de junio para entregar el premio Príncipe de Viana al Capuchino Tarsicio Azcona. La ceremonia se celebrará en el Monasterio de Leire y un año más sus Altezas Reales presidirán la entrega del galardón en este patio de la hospedería acompañados de la presidenta Barcina y de las principales autoridades de nuestra comunidad. Como es tradición, tras la entrega de ese premio, don Felipe y doña Leticia participarán en el homenaje a los Reyes de Navarra, una ceremonia que podrán ver un año más aquí en Navarra Televisión. Pues justamente hoy, hace 10 años, los príncipes de Asturias celebraban su boda. Lo hacían en la Catedral de la Almudena, en Madrid, poco más de medio año después de anunciar su compromiso. Desde entonces la pareja ya ha tenido dos hijas y su papel dentro de la Casa Real cada vez ha cobrado más protagonismo. La lluvia no empañó el gran momento y con el permiso real, hace ya una década que llegó el sí quiero. En la salud y la enfermedad. 10 años en los que mucho ha cambiado. Comenzaba una intensa actividad para los príncipes. Rápidamente, doña Leticia asumía una agenda en solitario que se unía a la de su marido y a la que han tenido ambos. Muchas son las escalerillas que han bajado juntos o por separado y muchos los momentos sobrios, distendidos y difíciles que ha compartido la pareja. Una presencia que ha aumentado aún más en los últimos cuatro años. Las nueve operaciones a las que se ha sometido el monarca le han obligado a ocupar su puesto, aunque dejando claro quién sigue siendo el rey. En 2005 nacía su primera hija, la infanta Leonor, y dos años después, la infanta Sofía. Renovación de la institución y de su imagen, donde la cercanía y la juventud parecen los pilares de una historia que empezó hace ya 10 años. La Galería Calón de Tudela acoge una exposición de Iñaki Ormaechea titulada Línea Luz, en la que se recogen diversas esculturas del artista pamplonés. Estas obras se componen especialmente de aluminio, acero inoxidable y esmalte, y buscan la delimitación de la luz sobre superficies geométricas. La muestra va a continuar abierta hasta el próximo domingo. Y el espacio expositivo de CaixaForum en Madrid acoge hasta el día 22 de junio la muestra en conmemoración del 25 aniversario de la creación de Pixar. Fue en 1986 cuando Steve Jobs compró los estudios de George Lucas y formó la compañía de animación. Desde entonces ha sido galardonada con 26 Oscar y 7 globos de oro. La lámpara fue la primera creación de Pixar y hoy se ha convertido en la imagen de la compañía. Sin embargo, fue largometraje Toy Story el que consiguió que Pixar hiciera historia al desarrollarla en su totalidad digitalmente. Ha sido uno de los estudios que más ha avanzado y ha investigado y más innovadora tanto a nivel tecnológico como a nivel de las historias que cuenta. La tecnología tan solo representa una pequeña parte del trabajo. En realidad, materiales como el carboncillo o el pastel son los primeros materiales en dar forma al mundo animado. Hay un trabajo previo muy importante que lleva también mucho tiempo que empieza con artistas que son desde dibujantes a escultores que utilizan todas las técnicas tradicionales de pintura, dibujo y escultura y que sin ellos y sin todo ese trabajo las películas no serían posibles. Después, estas figuras de resina en tres dimensiones ayudan a que los creativos visualicen el comportamiento de los personajes. Se hacen para ver el comportamiento que tendrán los personajes, las figuras, una vez les incorporen el movimiento con el uso de las tecnologías. La muestra también acerca al espectador al origen del cine. El zootropo conquista a mayores y pequeños que al salir entienden un poco más sobre la magia de la gran pantalla. Se basa en la percepción que tiene el ojo del movimiento, el efecto que crea y nos crea a partir de elementos fijos, nos crea esa ilusión de la imagen en movimiento. La muestra ofrece por primera vez en España la oportunidad de ver estas auténticas obras de arte con las que nacen los dibujos de Pixar. Permanecerá en Madrid hasta el 22 de junio para viajar ya en 2015 a Barcelona y Zaragoza. En nuestra entrevista de hoy vamos a charlar sobre aspectos relacionados con la nutrición pediátrica, los trastornos gastrointestinales que se dan en esta edad. Lo vamos a hacer porque hoy ha arrancado en Pamplona evaluarte un congreso en el que especialistas y profesionales van a charlar y tratar sobre estos temas. Lo vamos a hacer con Elena Aznal, que es la secretaria del Congreso Organizador de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar sobre estos trastornos gastrointestinales que, ciniéndonos a los datos de Navarra, han aumentado en los últimos cinco años en la edad pediátrica. ¿A qué se debe esto? El aumento se ha producido en varios niveles, en varias patologías diferentes. El tema gastrointestinal abarca diferentes patologías, desde la enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias intestinales, alergias alimentarias. Cada entidad o cada patología tiene un aumento significativo, sí que es verdad, en los últimos años, y cada entidad por un motivo diferente. Probablemente por una mejora en los diagnósticos que se hacen de estas patologías y también por temas relacionados con contaminación medioambiental y factores que todavía desconocemos hoy en día. Bueno, aparte de estos trastornos, creo que se deben a reacciones con algunos alimentos, como por ejemplo el huevo o la leche. Eso es. ¿Son alimentos que suelen sentar mal en esta edad especialmente? Son, dentro de las alergias alimentarias o de intolerancias alimentarias, probablemente sean los alergios más importantes, el huevo, la leche, el pescado, y sobre todo en la edad pediátrica, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Y sí que se ve cada vez un aumento más significativo de estas patologías alérgicas. ¿Qué se puede hacer para prevenir? La prevención, en principio, no está controlada hoy en día. Normalmente lo que se suele hacer es modificar la edad de introducción de determinados alimentos y ver si esta modificación de la introducción puede mejorar así el no desarrollo posterior de patología. Pero no hay una técnica o una táctica de prevención todavía. Porque este tipo de trastornos se pueden convertir en crónicos, entiendo, luego ya en la edad adulta o no tiene por qué. La mayoría de los trastornos o alergias alimentarias en los niños, frecuentemente sobre los dos años, lo habitual es que remitan, eso es lo habitual. Siempre hay niños, y los hay bastantes, que mantienen las alergias alimentarias y sobre todo las que mantienen son estas dos, las de la leche y las del huevo. Pero sí que es verdad que hoy en día hay métodos de desensibilización que se denominan, son técnicas de desensibilización que lo que hacen es, con pequeñas cantidades de estos alergenos, introducirlas poquito a poco en estos niños, de tal forma que al final adquieran una tolerancia y puedan acabar tolerando sin dificultad los alimentos. En el caso de la celiaquía, ¿es complicado para los niños o las niñas para poder llevar una alimentación adecuada? No es como en la edad adulta, que uno es más consciente de lo que necesita, pero quizás en la edad pediátrica es complicado. No, al revés. O sea, desde más, desde pequeñito ya se le conciencia. Claro, es complicado para las familias, cuando a unos padres les dices que su niño es celíaco y que tienen que modificar todos sus hábitos alimenticios, eso sí es complicado, pero cuando a un niño desde pequeñito le enseñas a comer sin gluten, son ellos mismos los que te indican lo que pueden y lo que no pueden comer. Lo hacen bastante mejor que cuando tú diagnosticas una enfermedad celíaca en un chaval, en un adolescente. Estamos además, se está avanzando bastante en alimentación apta para celíacos a la hora de no solamente ceñirte en casa, sino poder salir fuera. ¿Y se está adaptando cada vez más los restaurantes, los supermercados ofreciendo alimentos aptos para celíacos? Cada vez más, hay más facilidades para poder salir y no tener dificultad, aunque todavía hace falta bastante concienciación para que no se escapen alimentos prohibidos para estos niños, porque hay niños que en principio pueden tolerar bien pequeñas cantidades de gluten, pero hay quien con mínimas cantidades puede presentar reacciones importantes y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si hablamos de la nutrición en la edad pediátrica, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta fundamental? ¿De la nutrición? Pues fundamental es enseñar desde pequeñitos a los niños a hacer una alimentación sana, eso es lo fundamental. En este congreso, de hecho ahora mismo, esta tarde hemos tenido una serie de comunicaciones que hablaban sobre la epidemia de obesidad que hay hoy en día y se han dado datos de que España está por detrás de Estados Unidos en cuanto a prevalencia de obesidad en la edad pediátrica. Entonces es esencial enseñar en casa a comer a los niños o en la alimentación sana, es importante remarcar el comer mucha verdura, mucha fruta, el hacer mucho ejercicio, el evitar todos los azúcares refinados y todas las comidas que al final y a la larga pueden desencadenar una obesidad y que cuando uno es niño es fácil poder manejar e incidir en este tema, pero cuando uno va creciendo cada vez se hace más complicado controlar este tema. Decía, ¿no? Enseñar a los más pequeños a comer bien, pero quizás el problema está en que muchas familias o los propios padres o madres no llevan tampoco una dieta equilibrada, ¿no? Y al final eso es lo que se repercute en los más pequeños. Hoy en día es difícil llevar una dieta equilibrada por el ritmo de vida que llevamos, porque no comemos en casa, porque comemos rápido, mal, pero sí que es importante que los momentos que tengamos para estar en familia lo hagamos comer todos sentados a la mesa y comer de tal manera que los niños aprendan qué es lo que es saludable y lo que no es. Decía que estamos por detrás de Estados Unidos prácticamente en cuestión de obesidad infantil. Esta es una cifra que ha ido aumentando mucho en los últimos años, ¿no? Muchísimo, se está convirtiendo en una verdadera epidemia. Es más, en un estudio que han realizado un equipo de Zaragoza de alteración nutricional en países subdesarrollados, en países de Latinoamérica, se está viendo como incluso en estos países donde las condiciones socioeconómicas son bastante más deficientes que en estos países. Incluso ahí está aumentando el tema de la obesidad. No sé si tiene que ver también o se relaciona a la situación de crisis económica a que haya familias que no puedan dar una alimentación adecuada a sus hijos o hijas. Esto lo habéis notado. Eso influye mucho, también influye. Hay que pensar que lo que hoy en día, bueno, lo que hoy en día, lo que es una alimentación sana, equilibrada, lo que se considera saludable, la dieta mediterránea, el aceite de oliva, la fruta, el pescado, son alimentos que al final son alimentos caros y según qué familias, por supuesto, esto es un problema. Fundamental hacer las cinco comidas al día, como decimos, y sobre todo en los más pequeños, pero también en esto la crisis parece que está influyendo, porque hay familias que no pueden dar de desayunar en condiciones a su hijo o a su hija o que no pueden darles una merienda. ¿Se están notando también trastornos de este tipo en la infancia, a la hora de su nutrición, su alimentación? Aquí, hoy por hoy, eso no lo estamos notando. Sí que, quiero decir, a nivel, lo que sí puedes notar es que, lo que digo, con este ritmo de vida es mucho más cómodo coger un bollo de camino cuando vas al colegio a por tu hijo, coger un yogur bebido, que preparar una fruta, que preparar un bocadillo. Eso sí que lo estamos viendo. Aquí, de momento, el tema de la crisis, lo que nos repercute en la pediatría aquí en Navarra, de momento no lo hemos notado. ¿Por dónde van a ir las claves de este congreso que ha arrancado esta tarde y que se va a celebrar hasta el sábado en Balbarte? Bueno, pues, el congreso somos una sociedad científica dentro de la pediatría que nos dedicamos a la gastroenterología. Esta reunión se celebra anualmente y entonces cada año tenemos una serie de patologías sobre las que incidimos. Este año los temas preferentes son las afectaciones hepáticas, la nutrición parenteral, es decir, la nutrición a través de un acceso venoso en los niños que no pueden alimentarse por boca y patologías alérgicas gastrointestinales. Bueno, pues, un congreso que, como decimos, se va a celebrar hasta este sábado aquí en Pamplona, en Balbarte. Elena Aznal, muchas gracias por habernos contado un poco las claves. A vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Así terminamos. Se quedan, como siempre, con el tiempo y con la bolsa. Gracias por su atención y hasta mañana. Feliz noche. Gracias.